Amor que me hace sentir Amor que me hace suspirar Amor que me hace soñar Amor que me hace gritar Cuando te veo pasar Mira, mira, tu boca me fascina Mira, tu boca me fascina Mira, tu cuerpo me domina Mira, mira, tu cuerpo me domina Morena, yo te quiero negar Te quiero con mi alma Cuidado Otra vez estamos con las morenas Paesano Esta cumbia está Sabrosa, sabrosa Y así es la cosa Que si, que si toco al pollito Te puedo llegar a querer Te puedo llegar a querer Me puedes llegar a adorar Yo puedo hacer que sin mí La vida se falsa, nada más Soy de ti Pirámica Piramina Tu boca me fascina Mira Diamina Dame un besito de tu boca Mira, que me provoca Mira Mira Tu cuerpo me domina, domina Amor que brota de mi alma Es para mí, na' mi adorada No, 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 no